El alcalde Ángel Torres mantuvo reuniones de trabajo con los habitantes del recinto CUPA para socializar varios pedidos realizados por esta comunidad. En un primer diálogo, el burgo maestre escuchó cada una de las solicitudes de los habitantes de este sector y se comprometió a ir dándoles solución inmediata. Ya en una segunda reunión, el alcalde Ángel Torres realizó la entrega de las escrituras del cementerio general de este sector. Con ello, se podrá tener un mayor espacio para sepultar a sus seres queridos. Otro compromiso que el alcalde cumplió fue mejorar el alumbrado de la cubierta tipo coliseo y alrededores del cementerio que tiene esta comunidad. Ante los altos índices de accidentabilidad que se registra en la parroquia La Unión, el alcalde Ángel Torres junto al director de tránsito participaron del taller de capacitación impulsado por el párroco de La Unión Federico Castro. En esta, la primera autoridad dio a conocer el trabajo ejecutado en la colocación de señalética horizontal y vertical, construcción de rompevelocidades y semaforización. La concejal Ercilia Cortés, en representación del alcalde Ángel Torres, realizó la entrega de materiales de construcción a los habitantes del recinto Cupa para la construcción de una iglesia evangélica de esta comunidad. Con ello, se garantiza que quienes aquí habitan tengan un espacio digno de oración y recogimiento familiar. En presencia de dirigentes de la comunidad de Zapallo, el alcalde Ángel Torres realizó la entrega a la reina de la comunidad de una motocicleta que fue ofrecida como premio a la ganadora de este certamen de belleza. Aquí los habitantes de este sector solicitaron además al alcalde el apoyo en vialidad, pues aseguran no han tenido el apoyo de las autoridades a nivel provincial quienes tienen las competencias en este tema, pedido que fue acogido de buena manera por el Burgomaestre.